Comentamos al temprano, por ahí de las 7, 15 de la mañana, de este evento que va a tener lugar hoy y mañana en la sede del PRI, al que está convocando el presidente del partido Alejandro Moreno, Diálogos por México, ocho expositores, cuatro hoy, cuatro mañana, leímos sus nombres, y mañana a las cuatro de la tarde estaba en la convocatoria programada la participación del gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo. Sin embargo, y le agradecemos, nos estaba escuchando, Claudia Ruiz Maciela, senadora, exsecretaria de Relaciones Exteriores, ex muchas cosas más, senadora del PRI, y nos dice, escucho en tu noticiero que haces referencia al ejercicio de diálogos por México que llevará a cabo el PRI hoy y mañana, te comparto que yo participaré a las cuatro de la tarde del martes y... pero está programado en ese horario, Alfredo del Mazo. Sí, hay un ajuste, Ciro, y lo consultamos con la oficina de Alejandro Moreno, y dicen, sí, efectivamente, el gobernador del Mazo no asiste, y ya en ese horario está programada la senadora Claudia Ruiz Maciela. A quien saludamos, justo en saludarte, senadora Claudia Ruiz Maciela, buenos días. Entonces, a las cuatro de la tarde vas a participar mañana en este evento Diálogos por México. Buen día, Claudia. Muy buenos días a los dos. Así es, el día de mañana y voy a estar en este momento tan difícil de México y del PRI, me parece muy importante tomar la oportunidad de hablar con la militancia sobre cómo creo yo que puede corregirse el rumbo y cómo debe el PRI aportar a este momento tan complicado del país. Dijimos que al ver la lista, Hildefonso Guajardo, José Ángel, Gurría, entre otros, pues nos parecía un buen, muy buen evento, una muy buena convocatoria para Alejandro Moreno, el presidente del PRI, y yo dije que incluso es una especie de espaldarazo a su dirigencia el estar en unos foros convocados por él en estos diálogos por México, Claudia. Pues yo lo veo como una oportunidad, por lo menos desde mi punto de vista personal, para hablar con la militancia y desde esa plataforma con el partido y la ciudadanía más amplia. No ha habido muchos espacios para hacer eso en los últimos años, y para mí es una oportunidad invaluable de decirle a los PRIistas y a México que hay alternativas, que hay una forma distinta de hacer las cosas, que no es la necesidad de seguir por este rumbo de retroceso y concentración autoritaria del poder, y que desde el PRI hay ideas y propuestas concretas de cómo hacerlo, pero que como PRIistas, si queremos aportar en este momento tan delicado de México, pues hay que hacerlo desde un espacio de reflexión, sí de conocimiento de los temas, pero también hay que hacer mucho trabajo interno de autocrítica para poder presentarnos ante la ciudadanía con confiabilidad, con dignidad y con congruencia. Bueno, economía, seguridad y salud no son los temas donde tú eres especialista, lo eres en otros campos de la actividad pública, no en economía, no en seguridad, no en salud, Claudia. Pues mira, Ciro, la verdad es que a lo largo de mi carrera, es verdad, yo soy abogada, pero he tenido la oportunidad de trabajar de cerca muchos de estos temas, como canciller, pues promover las relaciones de México, promover acuerdos económicos, promover acuerdos de inversión, por ejemplo, temas económicos en sentido amplio, en seguridad, bueno, yo trabajé en la Procuraduría General de la República, con rango de subprocuradora, o sea que algo conozco del tema, además de que como legisladora en tres ocasiones, la última hoy en el Senado, he tenido la oportunidad de trabajar desde muchas perspectivas el tema de seguridad, pero también de justicia, recientemente con una posición muy clara en torno a la militarización del país. Hace dos semanas, tu voto en contra de la extensión por cuatro años más, de la presencia de Fuerzas Armadas. Pues de salud, Ciro, no se necesita ser experto para saber que se ha desmantelado el Sistema Nacional de Salud, qué cosas quedábamos por sentadas y que costaron décadas de construir como instituciones y como capacidad del Estado mexicano. Por ejemplo, el Sistema Nacional de Vacunación está desmantelado, que la falta de decisiones oportunas, la ocurrencia y la improvisación y los caprichos de este gobierno, pues tienen a un México enfermo, inseguro, con poco o nulo crecimiento económico y un riesgo real de que aumente la inflación. Entonces hay que hablar desde la experiencia que yo tengo como servidora pública y como funcionaria de gobierno, pero también desde la sensibilidad que tengo de conocer el país, de recorrerlo, de ver y de escuchar. No ser experta en esas materias, pero sí en otras, y sobre todo tengo una gran sensibilidad de lo que está viviendo México, de lo que está viviendo el PRI y de lo que podemos hacer para aportar. Yo creo que en el PRI hay excelentes cuadros con mucha y diversa experiencia que justamente podemos y debemos aportar a una solución diferente y una alternativa de lo que vive México. Bueno, pues estaremos escuchando mañana a las cuatro la ponencia, la exposición de la senadora Claudia Ruiz Macía en el evento Diálogos por México. Y con suerte, es muy probable que ahí esté en primera fila, muy interesado en tomarse una foto contigo, el presidente del PRI Alejandro Moreno, quien ya no se quiso reunir con ustedes, los expresidentes del PRI. Se juntaron. Pues tiro. Ahí va a estar. Ahí va a estar. Justo por eso. Sí. Creo que es una oportunidad de hablarle a la militancia que estará ahí, pero sobre todo a la que está afuera, y también a la ciudadanía que quiere saber si el PRI se va a definir, si vamos a hacer oposición y vamos a plantear alternativas o vamos a acompañar a Morena en este camino de destrucción y de retroceso en el que nos está llevando. Yo tengo una posición clara que transmitiré a mis compañeros de partido y espero que sea un ejercicio respetuoso en donde se escuche a todos los que participaremos desde un espacio de respeto. y, bueno, pues yo estoy lista para proponer y dar mi punto de vista. Ahí te cuento el miércoles cómo nos va. Te escuchamos, sí, el miércoles. El miércoles, por cierto, Morena insiste en votación universal y abierta de los consejeros electorales. La dirigencia del PRI ha dicho que eso no, o al menos así lo hemos entendido, nada que debilite al INE. Ahí tienen un buen punto para mañana, aunque no caiga en economía, seguridad y salud, que son los tres temas a los que convoca este diálogo por México. Va a ser bien interesante lo que digan ahí ustedes hoy y mañana en la sede nacional del PRI ante el presidente del partido, Claudia, en este tema, el tema INE. Así es, en el tema INE y en todos, porque finalmente... Pues en el INE, que es el que viene en estos días. Pues yo tengo ahí claridad de lo que tenemos que hacer, que es defender las instituciones de la democracia mexicana. No negociar nada que pueda atentar contra eso. Eso no es el momento, no es la convocatoria adecuada. Mi punto de vista es que nosotros debemos de mantener una defensa a ultranza del INE y de las reglas del juego democrático que nos han dado la oportunidad de que la pluralidad esté representada y de que se respete el voto ciudadano. Finalmente, más allá de los temas puntuales, pues mira, todo lo público tiene que ver con la política. Yo soy una política, tengo una visión política, además de experiencia legislativa y de gobierno, pues habrá que poner una visión en la mesa. Eso es lo que haremos todos el día de hoy y el día de mañana y yo estoy lista para hacerlo. Gracias, Claudia. Suerte. Suerte mañana a las cuatro. Gracias, señora. Entonces, cambio en la agenda. No va Alfredo del Mazo, va Claudia Ruiz Macía. A estos diálogos por México. Y ahí va a estar alito. Ahí va a estar alito, señor. Ahí va a estar alito, señor. Dice foto con Gurría, cómo no. Foto con Ildefonso Guajardo, cómo no. Foto con Claudia Ruiz Macía, faltaba más. Con Beatriz Paredes. Y foto con Beatriz Paredes. Sí, señor. Los demás son gobernadores, ¿se entiende? Sí, no, pues sí. Y también se entiende el que no quiso ir. ¿Quién no quiso ir? Pues el Mazo. ¿No quiso ir? Pues no quiso ir. ¿No quiso ir? Pues no quiso ir. Pues es que debe tener algo más importante que hacer. Obvio. Dirigir el Estado de México. Volvemos, 8-20. ¿Conoce la nueva tarjeta? Tiene. Juan tiene. ¿Yo tendré? La diabetes no es contagiosa, pero se pega. Cuando familia y amigos comparten malos hábitos, claro que pueden compartir la enfermedad. Sobre todo si tienes sobrepeso u obesidad, mala alimentación y no haces ejercicio.